bien entonces vamos a trabajar en la página 124 y para eso no le vamos a pedir que tenga la bondad de leer la instrucción en el numeral 6 damaris nos quieres ayudar por favor y profesor para leer la primera parte ya gracias en parejas escojan dos dos de los personajes de la reta reta y la y al menos con su nombre un juego de palabras rimas como el del del ejemplo del araña ya perfecto supongamos que aquí acogido ustedes recuerdan cuáles eran los animalitos que estaban en la reta y la en la hormiga no nos acordamos bien ahora aquí en el ejemplo ha escogido la araña entonces dibujaron una arañita y a continuación escribieron una un juego de palabras o una reta y la no con araña araña pipiringaña pon tu cara de castaña sacudete la pestaña porque ya viene tu ñaña trayendo dulce de caña ahí está fíjense hay un jueguito de para escoger un animalito le dibuja en el círculo y en la izquierda y en la izquierda y en la izquierda y en la izquierda va a hacer una estrofa con jueguito de palabras, ¿no? Por ejemplo, si coge el gato, misisipiriñaco, anda trayendo un zapato, qué sé yo, ahí como ustedes, que rime con gato, ¿no? Con ato o lo que quiera, ¿sí? Vamos a poner el animal que nosotros queramos. Sí, del animalito que usted quiera, ¿ya? Misere gato, vamos a hacer un garabato con tu zapato, más o menos así como eso, ¿ya? Comience, por favor. Invéntese, invéntese, usted es muy bueno, ve a ver, Sofía Ramírez ya está haciendo, ya, perfecto, esa es la cosa. Voy a decir una que yo elegí de la hormiga. Bueno, ya, con la hormiga. Andaba una hormiguita jugando su leñita, cayó en una llovinita y corrió y metió a su... A su primita. Corrió y se metió a su casita. Ah, ya, perfecto, ya, muy bien, Saraí, chévere, escriba de mi hija, ¿ya? Cada uno va a hacer. Cada uno de ustedes va a hacer, ¿ya? Perfecto, siga, siga trabajando. Ya, piense y escriba. Piense, piense y escriba, eso. Yo ya sé, profe. Ya, a ver, dígame, cuéntenos, Jeremy. La de toro, dice, ese toro andaba hecho un bolo porque estaba envuelto en oro. Ah, qué bueno, muy bien, excelente. Profe, yo también tengo una. A ver, cuéntenos. Una mosca pequeñita se cayó al carretera, pim, pom, fuera. Muy bien, ya ve, perfecto, bien. Bueno, ya ve, hay buenos poetas aquí. Sí, ya tengo una. A ver, Melanie. Con vaca. A ver. La vaca, yo tenía una vaca muy educada, que no hacía ni mu ni nada, pero me daba leche con nata montada. Qué bien, excelente. Bueno, ya, ahí estamos. A ver, Leonela. ¿Cómo va el tuyo? Tú eres buena para hacer poesía también. No, sí, yo sé que sí. Bueno, siga, siga. A ver, Matías Pozo. Matías Pozo. A ver, mi campeón. Ya, profe. Eso, a ver, cuéntenos, cuéntenos. No, ese. Todavía no. Ya, piense, piense y escriba. No, fe, yo ya sé uno, profe. A ver, cuéntenos, Santi. En la casa de Pinochet todos cuentan hasta el ocho que uno, que uno, que dos, que cinco, que cinco, que seis, que siete, que uno ocho. Ya, pero ¿con cuál animalito? No calza con ningún animalito de los de Taila. Yo, profe. Tienes que hacer con uno. A ver, dígame, Julianita. Antes un huevecito, después un capullito. Más tarde volaré como un pajarito. ¡Qué bueno! Muy bien, excelente. Ya, escriba, escriba. Vamos. Escríbale, escríbale. Vamos. Profe, yo ya tengo las dos. A ver, cuéntenos. A ver, la B dice. El ratón es un ladrón que estaba comiendo quesón y el quesón era de león y el león se comió al ratón. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muy bien! Bueno. Ya hice los dos. A ver, ¿cuál? Cuéntenos, a ver. El ratón glotón dice que le gusta el pastel un montón. Bueno, excelente Yo también tengo una, la siguiente, la última, que ya es la dos A ver, cuéntenos Un gato se tiró a un pozo, las tripas le hicieron guagua Are, moto, piti, poto, are, moto, piti, pa Bueno, muy bien, escríbalo, escríbalo A ver, a ver, Julianita Dice la patita que saltas con una patita ¿Ya? Muy bien A ver, Santi Al subir por las escaleras, una mosca me pico Le agarré de las orejas y le tiré por el bancón Tacó, tacó, que le toques el número cuatro, uno, dos, tres, cuatro Bueno, bueno, ya, escríbalo, escríbalo Ya, escríbalo Muy bien Coruga, pero mañana Hermosa mariposa ¿Ya? Muy bien, ¿y la otra? Ratón, 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 ¿qué estás haciendo, ratón, ratón? Ven y no te escapes, ratón, ratón, verás que te atraparé mañana o hoy Derr Anadón, bien, 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 mi reinita, correcto Perú, yo también sé una A ver, Camilo Era un ladrón Se robó la comida Del tigretón Y el tigretón se lo comió Enteritón Ya, bueno ¿Qué tal Tiffany? ¿Cómo te va? Yo ya acabé las dos Qué bueno, muy bien Listo A ver A ver Carlitos Un burro comía perro Y el perro se lo robó Y el perro se lo robó El burro lanzó un rebuzno Y el perro al barro cayó Bueno, muy bien Ahí está, vea Por ahí están los poetas regaditos Están Muy bien ¿Quién más? ¿Quién es Saray? Sí, cuéntanos lo tuyo Ya El perro de San Roque El perro de San Roque No tiene rabo Porque Ramón Ramírez Se lo ha robado Ya Muy bien Bueno Pobre Ramón Muy bien Listo Cuéntenos Cuéntanos entonces Por favor Ya Ya, profe A ver Cuéntenos A ver Dice Camina Caminando El hipopótamo ¿Cuál? Si Fuera Un Ano Amo Ah, bueno Sí cuadra Muy bien Listo A ver Alguien más A ver La última Julianita El perro El perro Atravies No quiere Que eso Porque le gusta El hueso Ah, qué bueno Excelente Bien, bien Correcto Bien, Saray Te quedó muy bonito Perfecto A ver Tiffany Una tortuga Tortura Otra Tortuga Tuerta Que tropieza Con la tuerca Trae la puerta Bueno Excelente Bien Perfecto Ahí estamos Bien Correcto ¿Alguien más? A ver Vamos Micaela Montalvo Tengo un gallo En la cocina Que me dice La verdad No La mentira Tengo un gallo En el corral Que me dice La verdad Ya Muy bien Perfecto Jeremy Tú tienes Ya todo ¿No? Sí Sí, profe Ya Excelente Bueno Creo que ya Estamos terminando ¿No es cierto? ¿No es cierto? Domínguez ¿Quiere decirle algo? A ver Melanie No, profe Carlos Dominguez A ver Carlos ¿Dónde está Carditos? A ver Mijo Carlos Dominguez ¿Qué pasó? A ver No No dice nada Profe Que baje la mano Ya A ver Yo ya le dije Sí, profe Ya Ya me dijeron A ver Los que ya dijeron Bajen las manitos ¿Ya? Muy bien Carlos y Micaela Profe Creo que nadie más Creo que ya nadie más Madison Albán Aún no acabo, profe No Nos puedes decir Unita siquiera Ya tienes una, Madison No A ver Matías Pozo Matías Pozo Tampoco A ver Matías A ver Díganos Matías Pozo No No tiene ¿O sí? Sigo pensando Profe Bueno Sigue pensando A ver Madison A ver ¿Quién tiene una? Yo, profe Damaris Quiroz A ver Damaris La gallina Papá Nata Puso un huevo En la canasta Puso Puso unos Puso dos Puso tres Puso cuatro Puso cinco Puso seis Puso siete Puso ocho Puso seis Puso siete Despienta a la ocho Con un amante y un bizcocho Bueno, muy bien Ya Perfecto Bien, Damaris Bueno Ok Alguien más Alguien más tiene algo Bueno A ver Tenga la bondad Todos Póngame La hojita de trabajo En la pantalla A ver ¿Qué hicieron? Para revisarles Muy bien Carlos Jeremy Melanie Emily Muy bien A ver Camilo A ver Ponga 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 A ver Julianita Ponga Tenga la bondad Anaí Patango Ponga su cuaderno En la pantalla Anaí A ver Daniela Renata Al coser Daniel Matías Pozo Lin Cango Alban Bueno Bien No está lloviendo Mami Ya Bueno Listo Bien Emily Correcto Ya Baje los libritos Puede bajar los libritos Por favor No pude ver el trabajo De Madison Ni de Matías Ni de Josué Ya Daniela Si lo vi Anaí Tampoco lo vi A mí Anaí Patango Bueno 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 Emily Por favor Ya Jeremy Bueno 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 Mis hijitos Entonces Tenga la bondad Vamos a terminar La clase de hoy Ya Yeah Yo Appeal To know